¡Gracias! Los años pasarán, se irán curando las heridas Y al final entenderás, y cosas que hay que aprender a dejar fuera de tu vida Atrás se quedarán, personas que solo estaban de paso Y al final se quedarán, aquellas que saben estar, cuando se apagan los aplausos Y vive tu vida, sin pausas, sin prisas, sin miedo al fracaso, ni a la despedida Viviendo el presente, con el alma entendida Hay cosas que jamás, no encontrarás ningún sentido Que te dejan de atormentar, cuando llegas a entender, que no dependen de ti mismo Hay amigos que se van, que eligen seguir caminos distintos Cuando los vuelves a ver, tan solo ves, aquel que fue, cuando eras unos niños Y vive tu vida, sin pausas, sin prisas, sin miedo al fracaso, ni a la despedida Viviendo el presente, con el alma entendida Oh no Oh no Y vive tu vida, sin pausas, sin prisas, sin miedo al fracaso, ni a la despedida Viviendo el presente, con el alma entendida Y vive tu vida 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 Gracias por ver el video.